Agradezco al director y a todo su equipo del Instituto Cervantes por aceptar esta conferencia, presentación de un libro que no estaba programada hace tiempo. Como somos los ambas, somos siempre impulsivos. Me agradezco mucho esta asesación, aprovechando la presencia de nuestro gran antropólogo, José Antonio González Alcantur, con nosotros. Y el hecho de que haya hecho un libro sobre el protectorado español o hispano-francés en Marruecos, era idóneo hacerle la presentación en Marruecos, pues es el momento de ahí. Yo voy a aprovechar para hablar algunos, para presentar a José Antonio y la relación que hemos tenido entre los dos, porque hemos coincidido, de cierto modo, en la presentación no lo hacemos, él también no lo ha hecho mucho. José Antonio González Alcantur ha sido uno de los fundadores, el director del Centro de Investigaciones Etnológicas Ángel Ganivet de Granada, que se creyó en los años 90, ha estado en funciones más de una década, y coincidió de que iba a volver de Francia, empecé a trabajar con mi viejo, el difunto Raja, no he conocido mi herida, y el norte de Marruecos, y empecé a crear una asociación con unos amigos en la ciudad de Nador, lo molestaban mucho las autoridades, y me dice, oye, ¿no te apetece volver a estudiar? Digo a mí, ¿por qué no? Si vas a subragar los gastos. Pues en el 91, me inscribo en la Universidad de Granada, y coincido, pues con la creación del Centro Ángel Ganivet, hasta tal punto, en vez de ir a las clases biológicas, pues estuve siempre en los cursos de doctorado, de antropología política o social, o los congresos, el coloquio que hacía el Ángel Ganivet, y empezamos a colaborar juntos, y uno de los coloquios más famosos, y hemos conseguido, entre los dos, romper ciertos tabúes. El primer tabú fue el único congreso internacional que se usó sobre la figura de Mohamed Abdelkelema al-Hattab, que fue un éxito total, fue en el año 93, que José Antonio, a raíz del Centro Ángel Ganivet, lo sacó las actas del coloquio en esta revista de fundamentos de antropología, el número 4 y 5 se agotó en seis meses, por el interés de este tema, el coloquio había asistido el doctor Mohamed Estato, aquí presente con nosotros, nuestro gran amigo y profesor también en antropología, política y social, David Montzogomere-Hatt, y para ello José Antonio no se olvidó en mencionarlo en un libro que recoge un poco el resumen de esa década de trabajo de Ángel Ganivet, que llegó a competir en estudios de macropología a las universidades y centros de Madrid y de Barcelona. Y aquí dice José Antonio, que lo voy a leer, ¿qué tal? Un acto muy especial relacionado con la apertura del Centro de Investigaciones Tecnológicas Ángel Ganivet hacia el Magreb fue la celebración del 10 al 12 de noviembre del 1993 del Seminario Internacional se acercó en octavio el protectorado hispano-francés en Marruecos. El CIE fue una de las más activas instituciones en apoyarlo, y luego en publicar sus resultados. Se realizó en la sede de la Fundación Euroárabe en Granada, con una numerosa asistencia de público, que acudió a oír a David Montzogomere-Hatt, Richard Penner, Mohamed Estato, Mohamed Harchish, entre otros ponentes. El coloquio estuvo organizado y animado por la ciudad de Raja, un activismo estudiante en aquel entonces de la Universidad Granadina. En la inauguración, Raja señaló que Abdelkrim siempre supo distinguir entre el partido colonial y el ejército africanista del pueblo español, que había manifestado varias veces su solidaridad con las luchas magrebillas. No obstante, los sectores más retardatarios de la sociedad granadina, incluido algún destacado universitario, protestaron por que se realizase un coloquio sobre un enemigo histórico de España. Efectivamente, en la boca estaba como la rectora Pilar Arranda Ramírez, que ahora es rectora de la Universidad de Granada, pues nos defendió fuertemente por decir que la universidad es un espacio de debate y se puede dejar que las edillas pasen. Y otro coloquio también de tabú que hemos conseguido hacer antes que llegue el gobierno de Zapatero, antes que se vote la ley de la memoria histórica, fue la participación de los marroquíes en la guerra civil española. Era un seminario tremendo. Había un general, vamos a decir, entre paréntesis, franquista, y al mismo tiempo un coronel anarquista catalán. Ya os pueden imaginar el ambiente que hubo en la época, y que al final, gracias a José Antonio, lo plasmó en este libro, Marroquíes en la guerra civil española en Antropos. Gracias a José Antonio González Alcantur, hemos conseguido que la Universidad de Granada publicase varios libros sobre el tema Anasir, como el de David de Montcumerejar, estructuras tribales precoloniales en Marruecos, Berheber, el otro, la Sociedad Berheber de Rif Marroquí, otro, es una traducción que hizo su mujer Rodin, del inglés al español, será este, pues este antropos de David fue bandidismo en el Islam, y hombres de tribus musulmanes en un mundo cambiante. Claro, a José Antonio tiene una bibliografía de toda, de sacar un conto de libros, no cada año, cada tres meses o seis meses, entre los cuales, claro, su especialidad era la antropología política, porque habla mucho del clientelismo político, que estamos sufriendo mucho aquí en Marruecos, uno de los últimos publicaciones, el mito del andalí. Termino esta presentación, si no, y por una anécdota, cuando hubo la plaza de titular en la Universidad de Granada, como sabéis en la universidad, en todo el mundo, en España también, hay grupos, gremios, y se pelean mucho, pues a él intentaron sacarle en el jurado unos profesores o antropólogos muy duros, y había unas antropólogas vascas, que eran revolucionarias de esta manera, y al preguntarle sobre sus estudios, su trabajo y tal, y saca a Adalcrim, y las vascas se quedaron sorprendiendo, y qué dice ese Adalcrim, y empieza a tratar, cuando terminó, consiguió su plaza de titular, y me dice, ¡Ahí, Adalcrim me salvó! Pues José Antonio, pues ha nacido, un año que es 1956, que coincide con la independencia de Marruecos, quizás será cuestión de destino, y que haya tanto interés, a la matrimonología, a Marruecos, y al mundo, pero, así las palabras del centro. Muchísimas gracias, querido Rachid, muchísimas gracias, a el Instituto Cervantes, a su director, a todo el equipo, para mí es un placer, no es la primera vez que estoy en el Instituto Cervantes, hace 3 o 4 años, tuve mucha nueva reunión, de un proyecto de investigación, sobre el arte marroquí, intentamos constituir el Comité Marroquí de Historia del Arte, aquí, pero no vio resultados, pero sí que es verdad, que fuimos muy bien acogidos en esta casa, y me alegro de volver, siempre al Instituto Cervantes, y especialmente al Instituto Cervantes, de Arraba. Yo estoy aquí por una, echar los agradecimientos de todo corazón, por una, por un azar, y es que la Academia de la Historia Marroquí, quiero dejarlo presente, me ha invitado a un coloquio, que comenzará el día de mañana, sobre la ciudad musulmana, con otro grupo importante de especialistas, que será publicado, posteriormente, por la revista, por lo que ya está, es un workshop, realmente, más que un coloquio, por la revista, es Ferit Tamuda, y quiero agradecer también, lógicamente, a la Academia, este detalle, y dicho lo cual, pues, referirme a lo que, Rashi Raja, a toda esta galería, de anécdotas, una de las cuales yo ya, son ciertas, porque las voy recordando, conforme la verdad, diciendo, pero la memoria es frágil, como saben, ni uno, acaba por no reconocerse, ni en la suya propia, esta última anécdota, que me costaba trabajo local, organizar, ya, he conseguido ya, sí, organizar, en especial, de la baraca, de Ander, el Cris, al-Hatabi, me acompañó, en aquella ocasión, que fue crucial, en mi carrera académica, y, bueno, pues, en realidad, la charla, que yo voy a dar, se refiere, básicamente, a este libro, que he ponado un par de ejemplares, porque, claro, la distribución, del libro es difícil, pero bueno, siempre nos queda el consuelo, de las librerías internacionales, que se puede adquirir, porque es una editorial, conocida, Almozara, que la fundó Manuel Pimentel, un hombre muy, que fue ministro, y un hombre muy volcado, al Magré, en particular, ¿no? O sea, que, es de agradecer, un editor, que ya en estos momentos, y quiero también manifestarlo públicamente, por tanto, el libro, deseándolo, se puede conseguir, y, es un libro, que surgió, hace un año, y lo que ocurrió, fue que yo, viajaba por un tiempo, a Francia, e Italia, e iba a permanecer, varios meses, fuera, y no fue presentado, prácticamente, al igual que este otro, que lo he echado en la cartera, que lo presentamos el jueves, en Granada, en el Palacio de la Madraza, y que se titula, Culturas de Frontera, Andalucía y Marruecos, en el debate, de la modernidad, y, bueno, si, lo que quiere, la traducción, que no puede dar, la traducción, que la haya, de, si, ¿Polete? Je peux parler en francés, mais, je pense que, par protocolo, etc., sont, la maison de l'Espagne, la maison de l'Espagne, je préfère parler, en español, la maison de l'Espagne. Bien, dicho esto, pues bueno, Rachi, me sacaba a colación, toda una serie de cosas, decía, 1956, decía, también que hay otro determinante biografía, es el apellido, ¿no? no es un apellido árabe, probablemente seamos árabe, ya saben que son cristianos bajo el islam, muchos de los cuales luego se convirtieron, pero todo esto pesa en la biografía personal, cuando le ponemos el nombre a un niño, o el apellido que porta, todo esto saben que finalmente diera efectos de realidad, ¿eh? Empieza por ahí y saca, entonces yo siempre, desde joven, he vivido bajo el síndrome de la Alhambra, bajo el síndrome de todo esto, que finalmente es lo que se inclina, pues, a qué es lo que ocurre en el otro lado del espejo. Y, bueno, pues en 1956, cuando yo nací, todavía quedaban, y yo he llegado a conocer, interventores, yo recuerdo un traductor, de Muhammad V, que vivía en el mismo edificio donde nosotros vivíamos, en fin, había una interacción, que se, y bueno, y estaba la unipresente de Alhambra. Bueno, tuve una vinculación con Rashi, al cual le debo tantísimas cosas, haber descubierto sobre el mundo Amazí, que hoy se configura como un elemento, fundamental, piensen que, hay uno de los capítulos que dedico ahí, lo Amazí, junto con lo hebraico, y lo judío, son las dos identidades del Mediterráneo, que legítimamente se pueden reclamar, de mundos que podríamos llamar prehistóricos, o proto históricos. Todas las demás, la relación que hay entre un griego de hoy, y un griego de la antigüedad, pues sí, pues no, pues porque de por medio está el imperio turco, otomano, que tantas cosas ha variado. En las identidades, es muy difícil conseguir establecer un nexo, y uno hallo en la lengua. Claro, el mundo Amazí, junto con el mundo hebreo, tiene, parece, ese mandato, que decía el llave a los judíos, de recordar, recordar, es decir, comunica patria, dentro de lo que son diásporas diversas. De hecho, el pueblo Amazí, hay una cierta diáspora, la sigue abierta, y es que recordar, parece, que sigue estando ahí. Por tanto, para mí fue todo un descubrimiento. Cuando Arrachi, que era estudiante de ciencia, cuando vino a Granada, y traía, su maleta, iba llena de proyectos, de ideas, que yo procuraba responder, siempre afirmativamente, no siempre pudo ser así, pero eran ideas, al principio de los años 90, todavía, para lo que parezca mentira, ya se había hecho la transición en España, y eran ideas, que tenían cierto peligro. El hacer un coloquio sobre la del Krik, que me acaba de decir, sobre la participación marroquí, en la Guerra Civil Española, eran temas tabuados, y había gente, que todavía recordaba, lo de Anual, ahora que nos acercamos, hacia su celebración, entre comillas, que protestaban por esto, y se ponían, francamente, enervados, porque se abordase ese tema. Pero nosotros lo hicimos, con mucha elegancia, y yo creo que, un poco en ahí, sin saber muy bien, tampoco las consecuencias, que tenía aquello, por puro amor a la cultura. Recuerdo que esa revista, que ha sacado, Rachi, un día nos quedamos asombrados, como Juan Goiti, cuando Juan Goiti solo, le dedicó, y yo acababa de llegar, de Estados Unidos, que había estado, varios meses ahí, y abrí el país, y me encontré, una página entera, dedicada a nuestra revista, que Juan Goiti solo, le había dedicado. A partir de ahí, pues bueno, es una historia, una cascada, de historias, que él ha relatado, y a las cuales, se podrían quitar, o añadir cosas. Pero, yo tenía una deuda con Marruecos, y es que, en los últimos siete o ocho años, había estado investigando mucho, sobre todo en Francia, y ha estado haciendo trabajo de campo, también aquí, en algunos lugares, en especial en Fez, y, y luego, sobre la élite, es Andalucía, es lo fácil, fundamentalmente, y, yo tenía una deuda, y es que quería poner orden, en mis ideas, en mis confusas ideas, tenía que organizarlas, pero no quería hacer un libro, de arreflecto, de cosas que han dicho otros, y que yo las pongo en orden, y las interpreto. Entonces, me arremangué, y, y me puse, a, a investigar. Y entonces, investigué, fundamentalmente, los archivos franceses, y españoles, ya que el árabe, aunque lo conozco un poquito, no soy lo suficientemente experto, como para poder, recurrir a él, y encontré, que había muchas lagunas, y especialmente, en la época colonial. Lagunas, que, una, porque bien sean, del lado marroquí, no se han querido abordar, bien sean, porque del lado español, se desconocen, o bien sean, porque del lado francés, también se quiere controlar, mucho, la producción del discurso. Y entonces, entre esas lagunas, pues, estaba, en la fase previa, a la instalación, del, del prolectorado, 1912, que yo, ahí lo que, lo situó, en 1894. ¿Por qué? Porque Hassan I, Uri Hassan I, muere, en una mejala, y, entonces, se plantea, el problema, de su sucesión. Como están, fuera de Rabat, no puede ser, programado el sultán, y entonces, trasladan, es una escena, muy conocida, trasladan, el cadáver del sultán, que se está pudriendo, porque en verano, lo trasladan a Rabat, y no puede entrar, por una barra, por una puerta, sino tiene que entrar, por la muralla, viendo un agujero. Y todo esto, esto es porque, la madre de su hijo, Muley Arderazi, futuro sultán, que es una señora circasiana, piensen que en los arenes, las circasianas, que eran eslavas, y blancas, eran muy apreciadas, y por su belleza, y por su inteligencia, también, y el secretario, particular, Jair, del sultán, han tramado, quién debe ser el sultán, y que todas las cualidades, ellos entienden, que está en Muley Arderazi. Es elegido sultán, pero, hay todo, las potencias, están en esos momentos, compitiendo, y especialmente Alemania, tiene un poder soberbio, más que Francia, por una razón, que yo antes señalaba, y es que, Alemania, trabajaba muy bien, todo el género comercial, no le tenían miedo a nada, es decir, realmente, los alemanes, mandaban aquí, gente que estudiaba, e in situ, estudiaba el comercio, luego volvían a Alemania, y fabricaban, ajustaban las necesidades. Yo hay un ejemplo, que lo he puesto varias veces, que es el de los gramófonos. Ellos mandaban a Fez, y a Marrake, que es sobre todo a Fez, que era la capital algeriziana, mandaban unos señores, estudiaban los gustos musicales, les gustaba el género Alal, el género Garnatí, el Melchum, o lo que sea, con esa información, retornaban, venían, grababan, y vendían discos. Es decir, que estudiaban el mercado, es lo que pasa ahora, en la globalización, que las empresas más potentes, no son aquellas que hacen a granel, lo mismo, sino que, la Sony estudia, los mercados locales, para saber realmente, qué es lo que tiene que responder. Y esto, es lo que los alemanes, les daba una supremacía, en el sultanato, en Dar el Madsen, les daba una supremacía, extraordinaria, a la hora, de las transacciones económicas, y los proyectos de modernización. Francia, Inglaterra, España, en la trascienda de Estados Unidos, maniobraron en la conferencia de la Algeciras, para dejar aislada, como saben, a Alemania, pero, ahí el juego fundamental, lo hizo Estados Unidos. Estados Unidos, que entendían, en esos momentos, entendían, la jerarca de la época, que no tenía ningún interés, y es todo lo contrario. El gran muñidor, de la conferencia de Algeciras, yo creo que soy el primero, que lo he dicho, documentalmente, no fue ni Francia, ni Inglaterra, fue Estados Unidos, y un embajador, que se llamaba Hawaii, el que, inclinó el fiel de la balanza, a favor de Francia, del pacto, Francia, Inglaterra, y España, que sería el que eliminaría, del territorio marroquí, a Alemania. Bueno, saben que Alemania, se quedó con esa espina clavada, que luego, en la Segunda Guerra Mundial, se dio toda una legación, que dio lugar, muy fundadamente, históricamente, a esa película de estudio, pero, la fundamentación historiográfica, es muy fuerte, es Casablanca, de Michel Poultis. Pero, ¿qué es lo que ocurre, con Muleyat de Lassi? Muleyat de Lassi, es un hombre de ahí, que le gustan mucho, las modernidades. Era un hombre, que puso un tren, en el palacio, Taralunasen, de Fe, en Fe, Bali. Es un hombre, que le gustaban, todo tipo, de modernidades, y mandaba, alcaí, Manlían, a Inglaterra, a buscar las modernidades, a tal punto, que la población marroquí, consideró, que estaba, procedido, por los gini, por los gini, que había sido, secuestrado, por los europeos, y que incluso, se había convertido, en cristianismo. Entonces, su hermano, Muleyat de Marrakech, organizó, una campaña, campaña militar, con el apoyo francés, consiguió, establecerse, en el poder. Pero, Muleyat de Marrakech, era un hombre, que dirigía una cofradía, una cofradía, era el hombre llamado, a hacer la yihad, pero, Muleyat de Marrakech, no hizo la yihad, y fue el hombre, de las circunstancias, que firmó, el tratado del proletorado. Él dice, que a su pesar, que él no quería firmar, el tratado del proletorado, pero lo firmó, el hecho es que lo firmó. Y, eh, el reinado de Muleyat de Marrakech, que fue muy corto, estuvo plagado, además de la división del reino. El reino estaba a punto de desaparecer, si pudiamos decir, el auténtico reino jeliciano. Al norte, estaba el sultán, el falso sultán, el Rogi, eh, estaba también, eh, Raizuni, y en el sur, estaban los calíes del, eh, eh, del alma, eh, empezando por Glauye. De manera que, el reino estaba en una situación de una debilidad extrema. Y Muleyat de Marrakech no consiguió, y la firma del tratado protestoral, en abril de 1912, lo único que provocó fue, un, eh, una sublevación. Sublevación que posiblemente, él mismo alentó, eh, en fe, y que tuvo como consecuencia, una, una, una matanza bastante grande, eh, la destrucción del maelá, de, de la judería, y todo eso que la historia, el relato, digamos, marroquí, está muy bajo cuerda, porque es un episodio, no, un poco vergonzante, en cierta forma, es un episodio muy importante para entender todo lo que ocurrirá después, porque Muleyat, y ahora voy a entrar en él, es un personaje fascinante, del cual ni siquiera ha querido hablar mal, el isticlal, en 1956, cuando se produjo el interés. ¿Quién era Muleyat? Este mariscal francés llega a Marruecos cuando tiene casi 60 años, ha tenido una carrera militar extraordinaria, fue discípulo, entre comillas, del general Galieni en Indochina, fue visitar en Madagascar y en Argelia, y fue destinado, su último destino, fue en el puesto de Insefran, en la frontera con Argelia, donde hubo un episodio que yo he relatado en otro libro, increíble, con la arabista, y una de las primeras mujeres conversa al Islam, Isabel Eberhard, que murió en una inundación allí, y allí hizo buscar su cadáver y encontrar sus manuscritos, porque tenía una relación, que era puramente mística, sin lugar a dudas, en la cual estaba iluminado por un misticismo, y este misticismo acompaña a Yoté, y acompaña a Isabel Eberhard, que fue una de las primeras mujeres conversas al Islam, en la confratería, si no recuerdo, no era de Tijani, era otra. Pero, lo que sí quería decir es que este hombre, antes lo decía como anécdota, en privado, le dice al gran, el constructor de Ferris, y dueño de la línea Argel, Marsella, Charles Rue, le dice que se va a suicidar. Yo me suicido si no me dan un puesto de avanzadilla, porque yo soy un hombre de acción, yo no puedo estar ahí perdido, en un oasis, en el desierto, en un puesto insignificante, o me ascienden y me dan un puesto, como yo, un hombre de acción necesita. Piense que la gente que venía a las colonias, la mayor parte eran unos melancólicos. Esto es un tema poco estudiado, porque saben que el psicoanálisis surge en buena medida en estas tierras. Figuras que, bueno, ya se han analizado en diferentes momentos, pero hay una relación con el psicoanálisis muy larga, entre las tierras del Islam, las tierras del Magreb, y la emergencia del psicoanálisis. Pero lo que ocurre con este señor es que muchos de los coloniales son grandes melancólicos, gente que no puede, melancolía significa depresión, es la enfermedad del siglo, es la enfermedad de las democracias, es la enfermedad del hombre común, se ha acabado el tiempo de los héroes, y muchos vienen buscando la heroicidad en el terreno colonial. Y entonces vienen aquí. Y Liotel lo que está pidiendo es un placer de acción. Entonces es providencial, porque en esos momentos se ha producido la matanza de fe de abril de 1912, después de la proclamación del proletariado. Se ha producido esa matanza por una razón, que no voy a analizar, pero él llega a sofocar la rebelión. Y aquí es donde utiliza toda su inteligencia. Entonces, ¿cuál es su inteligencia? La inteligencia de Liotel. La inteligencia de Liotel es decir, no voy a entrar como un vencedor militar, tengo que entrar como un vencedor cultural. Y entonces dice que él no entra en fe porque él no va a hacer represión contra la población de fe. Y que los que habían creado el problema lo resuelvan. Y cuando esté resuelto, él entra. Y cuando está resuelto, entonces entra en fe y los ulemas de la carabullín le dicen, general, usted que es el vencedor, tiene el derecho a entrar en el santuario de Muley Gris y en las... especiales en el santuario de Muley Gris. Y entonces, le da la respuesta célebre, el diote, que le dice, yo no entro en el territorio de una religión que no es la mía y a la cual yo respeto y respeto esa cultura. Es el inicio de la política de protección del viejo Marruecos, que será la protección de lo que es la cultura propiamente marroquí que hará Liotel a lo largo de su vida y que eso ha dejado la marca indeleble en la cultura marroquí. Sin duda no. ¿Qué es lo que ocurre? Que Liotel desarrolla toda esa política a lo largo de los años, breves años, porque no pasan de ser trece años aproximadamente de mandato marruecos que es un pueblo brevísimo. Pero ¿cuál es el secreto de su éxito? El secreto es que se rodea a los mejores. Liotel es un aristócrata, piensen que es un hombre monárquico, aunque tiene fidelidad a la República Francesa, pero procede de una familia católica monárquica francesa de la Lorena. Y él se rodea a los mejores escritores, se rodea a los mejores urbanistas, de los mejores arqueólogos, de los mejores antiracólogos. Todo aquel ser viviente que tuviese una inteligencia que él entendía superior, inmediatamente la capturaba y la traía a Marruecos. Y así se rodeó, hay una foto en la Residencia General que está rodeado de un séquito de cien personas, entre los cuales está Alfred Bell, Prosper Ricard, Les Nasserie, los Frères Tarrot, bueno, es que es una nómina impresionante. Ni un monarca en los mejores tiempos se ha podido rodear de este mundo. Y con eso diseña, de cierta forma. Y el segundo pilar es respetar, porque sabe, el sultanato. El respeto del sultanato, ¿por qué respetar el sultanato? Porque hay tres califatos en el mundo. Esto no se ha hablado en aquel momento. Y ahora cuando empezó el tema de Isis, entonces me acerqué, estaba en París y empecé a mirar el tema de la bibliografía sobre los califatos. Me di cuenta de la gran confusión que había, porque, bueno, tras el periodo de la gran discordia, de la fitna, de todo esto, de quién será califa, cómo será, el califa es un primus interpare, quién proclama al califa, porque había surgido, recuerden, con Isis, todo el tema de al-Baddadí, que se había autoproclamado o lo había autoproclamado califa. Entonces, me di cuenta que había una lucha, el gran juego en el área mediterránea y asiática en ese momento estaba focalizada en tres califatos entre comillas. Son el califato wahabi, que estaba, cuyo agente, motor, era Lorenz de Arabia, que es un paisaje igualmente fascinante, igualmente melancólico, un señor que a los siete pilares de la filosofía dice no sé quién soy, como a mí me he, es decir, realmente he llegado al final de mi vida y no sé quién soy, es decir, porque he hecho de todo, he sido espía, he sido, entonces, he pasado al otro lado del espejo y ya no tengo retorno. Y entonces, siento que estoy siendo infiel a los que han creído en mí, es lo que al final lo decimos. Por otro lado, está el otro califato, que es el califato turco, que ha proclamado la yihad contra Francia y las potencias durante la Guerra Mundial, a cambio de lo cual los alemanes han construido las primeras mezquitas en Europa en los campos de entrenamiento donde participaban y estaban los soldados otomanos, que luchan también, y piensen que el Imperio Otomano ya traía, hay que visitarnos el palacio Toscapi para ver todas las reliquias que hay del profeta y todas las reliquias que ellos intentaban de alguna manera establecer una legitimidad dentro del orden califado y el tercer califato que sabe el IOT que no puede ser otro que el marroquí porque al fin y al cabo el Bey de Túnez, el Bey de Argelia no tiene un entronque directo, no son chorpas, no tiene un entronque directo, no están legitimados para reclamarse dentro entonces la idea del comendador de los creyentes es fundamental para la alianza que se hará yo sostengo el califato digamos entre comillas a cambio de esta política. Bueno, toda esta alianza es una alianza estratégica. Decir que el día de hoy es lo mismo que ayer no, pero que el pozo de lo que se hizo y se puso y la base y el fundamento de todo esto es obvio que sigue estando ahí. De forma y manera que cuando Liotei abandona Marruecos debido a la presión de sus enemigos porque había sido también ministro de la guerra durante la guerra mundial y luego había vuelto a Marruecos porque no aguantaba París y no aguantaba las intrigas tenía muchos enemigos algunos de los cuales fueron insignes anticoloniales entre los cuales citaré el nieto de Carlos Mar que había fletado una revista anticolonial en la cual participaban algunos socialistas y me encuentro ahí a veces la figura también de Luis Ardila de un par de españoles había intentado porque ya saben que socialistas y comunistas no lo tuvieron muy claro ni siquiera en la época de Argelia me refiero a los de la metrópoli de qué lado caer entonces el partido anticolonial era absolutamente minúsculo y estaba generalmente anclado en sectores muy minoritarios entonces dicho esto quiere decir que la proyección de esta figura es esencial pero en 1925-26 cuando al más derrotado al declin al jatabi y va a ir camino de su exilio el diote retorna a París deprimido y desde sus posesiones en Torre le será encargada la exposición colonial de 1941 en la que dedicará los últimos años de su vida a la gran exposición de Guad de Boulogne donde Marruecos no tendrá un espacio especialmente relevante es curioso porque en aquella época se está comiendo todo ya Amcor Par Camboya Indochina porque la nueva moda colonial es Indochina esto es otra problemática pero lo que sí deja también es una huella en la construcción de la gran mezquita de París que se inaugura en 1926 la gran mezquita de París que inaugura el sultán marroquí al cual no se deja ir al mey de Tunes ni tampoco a la autoridad de las argelinas para que no nos lo compran será el gran movimiento estratégico discursivo para convertir a Francia en lo que ha pretendido ser hasta el día de hoy la gran nación musulmana como se come esto es decir una gran nación musulmana de una república laica bueno pues todas las contradicciones están encima de la mesa el terreno fue cedido por la gracias a la presencia bastante apabullante en el comité que patrocinaba la gran mezquita de París por la masonería francesa hay un apoyo muy muy relevante a todo este proyecto y bueno hasta ahí la parte española de la parte francesa digamos España es una potencia subalterna en todo momento mucho más de lo que nos queremos en primer lugar porque el tratado del proyectorado no lo firma España sino que es delegado de cierta forma quienes firman el tratado del proyectorado son jurídicamente Francia y el sultanato por lo cual se nombra un jalifa un representante y un representante es la zona del proyectorado español por tanto España jurídicamente nunca tuvo atado el tema segundo lugar porque los primeros tratados secretos posterior a la conferencia de Algeciras otorgaban a España la presencia ahí están los mapas la presencia dentro del territorio de su protectorado de su protectorado de la zona de FED es decir la parte más sustantiva de él porque era la capital geriziana y esto no se materializó finalmente entonces ya saben que el proyectorado español quedó compensado por la zona del Sáhara y en una zona muy difícil donde se tenía que encontrar y lidiar con las tribus insumisas que eran las mismas insumisas que tenía a su vez que tenía a su vez el dar al Mase el Mase de manera que no luchaba contra el sultanato luchaba contra el mismo problema que tenía el Mase es decir simplemente se le transfería ese problema y España saben que empieza muy mal porque empieza con una política de tierra quemada de arrogancia que acaba con anual una humillación que no se había conocido esa humillación sin embargo es una humillación que produce una reflexión ¿por qué no? en España hay ya un partido anticolonial pero un partido anticolonial no porque estén a favor de los marroquíes y de los milfeños sino simplemente porque no quieren que manden tropas a Julián Pesteiro por ejemplo no quieren que manden tropas a Marruecos porque son pobres españoles van a morir ahí pero no es porque tengan estén del lado o sea el anticolonialismo español es muy relativo y entonces ahí hay siempre una duda en esa época porque cuando se proclama luego ya después años después la primera la segunda república en 1931 ¿qué es lo que ocurre? cuando se programa la segunda república que Francia mira con recero mira que son republicanos miran con recero la segunda república española porque piensan que la segunda república española dirigida por los líderes socialistas de la izquierda del partido socialista son proclives al abandonismo es decir abandonar el territorio simplemente y entonces hacen planes yo digo mi libro está basado más que en fuentes de archivo lo podía haber escrito sin bibliografía hacen planes para ocupar el espacio que dejará España previsiblemente por el abandono de la exonera república saben que en España se empieza a producir también terminando se empieza a producir un acercamiento al elemento tribal griseño y evalí a través de esta figura que son imitadas de Francia que son los interventores civiles y militares los interventores civiles y militares conocen sin armas son como los mejaristas franceses conocen el territorio se acercan empatizan pastan con los caciques locales los chefs locales hacen alianzas con los chefs para mantener un status quo y yo te mientras tú me tengas tranquilo el territorio yo te proporciono a ti determinados bienes y servicios que son difíciles de decidir hacer entonces hacen este tipo de pastos el territorio se pacifica pero se pacifica no por la vía tanto militar como y se produce un vuelco total y absoluto y los que ayer eran enemigos hoy se convierten si no en amigos pero por lo menos en aliados el episodio siguiente en la guerra civil española donde están ahí presentes las 80.000 marroquíes que de una manera voluntaria o no participan de una manera fiera en la guerra civil española hay un hecho que yo creo cuando llegamos a 1956 que pesa en todo esto y es que el progestorado español empezó mal y terminó bien y el progestorado francés empezó bien y terminó mal es decir el progestorado francés empezó con lioté lioté y empezó bien es decir empezó con esa política de suaves maneras de conquista cultural de conquista cultural el progestorado español empezó muy mal porque empezó con una política militar de tierra quemada de tal sin consideraciones con quienes se estaban tratando pero que el interín se produjo un fenómeno y es que desaparece lioté del horizonte aparecen otros residentes generales que ya no hacen la misma política que él y los españoles aprenderán de sus errores y entonces harán la política de las intervenciones militares con lo cual el final del progestorado francés está lleno de atentados aquí en Gravara en Casablanca de torturas hay sitios donde se enseña la GEO el sitio donde bueno pues no tanto como en Argelia evidentemente la Argelia fue ya brutal pero si es verdad que hubo hubo una movimientos violentos y y represión y lo curioso es que muchos intelectuales nos parecen eminentísimos como en Rita Rats cuando lees los documentos de los archivos te cuentas te quedas helado como detrás de tantas ciencias se escondía un señor que era de una vulgaridad suprema en el terreno de lo que eran las políticas coloniales y entonces decían no si yo esto lo estoy haciendo simplemente como Robert Montaigne pues uno porque era espía el no Robert Montaigne yo te digo el expediente documentos anónimos documentos eso no hay ni duda ni él tampoco lo ocultaba pero Rita Rats que es un gran y respetado historiador del arte y arqueólogo se encuentra uno con documentos que le ponen los pelos de punta es decir no había voluntad de abandonar el territorio y no había voluntad y ahora es con lo que yo voy a concluir la charla sin embargo los españoles el ambiente que hubo en la parte del proletorado con el nacionalismo o marroquí del norte tuvo otros códigos porque ahí encontraron lo que yo he llamado el andalusismo con S no con C no con la C de Blas Infante sino con S es decir hubo una política de fraternidad las cuales sobre todo a través de Tetuán se empezaron a encontrar nesos y esos nesos fueron creando una atmósfera especial Fernando Valderrama contaba que cuando los últimos días del protectorado el día que se pasó se firmó el final del proletorado español dice nos reunimos con algunos grandes hombres de Tetuán como amigos nos tomamos un té y nos deseamos buena suerte como comprenderán fue un principio y un final de cada lado muy diferente que van además añadidos con el apoyo a la legitimidad dinástica por parte de España siempre y sin duda frente a otras posibilidades y las dudas de Francia con el tema de su tan impostor en aquel momento venga Rafa que intentaron de toda manera imponerlo para garantizarse su control del territorio y termino ¿qué tiene que ver esto con la actualidad y con lo que termina el libro? pues que de 1900 cuando se acerca al final y ya se ve que es inevitable que no se puede sostener el protectorado y que hay que dar paso a otro capítulo la historia entonces España que ha hecho política de confraternización hispano-árabe profunda que ha dado lugar a personajes muy singulares como Rolfo Gilberto Meya como Isidro Las Cajigas como García Figueras como el propio Blas Infante el error que cometió Blas Infante fue tirar panfletos sobre Sevilla y el Estado Libre de Andalucía con el hermano de Franco y claro le costó el fusilamiento con atrevimiento pero con todos estos personajes que veían que en el acercamiento en el roce y en la complicidad había muchos elementos en común piensen que en España les voy a contar una anécdota que cuento en el libro los servicios de inteligencia franceses vigilaban al príncipe Aslan que era un sirio libanés que se había convertido en la cabeza de la internacional islámica en aquel momento y había visitado el norte de Marruecos y tenía una alianza con todos estos españoles y con algunos sirios que se habían ido a Brasil a Argentina y que estaban predicando una nueva nueva una nueva fe que era el agándalus el agándalus glorioso que uniría a semitas de toda condición a greos de todo que era un pansemitismo en cierta forma bueno pues nos olvidó inteligencia vigilado muy de cerca a Blas Infante y yo he visto el expediente y lo estudié y lo reproduzco ahí fragmentos porque entendían que era muy peligroso este contrapeso a los otros colonialismos era como un expediente internacional que contrapesaba completamente y minaba cuando llega la independencia hay que hacer unos pactos de cooperación y esos pactos de cooperación por parte de los que lo sé fueron muy minuciosos y entonces como dice algún historiador francés al respecto provocaron que al día siguiente en la independencia queden sobre Marruecos 30.000 cooperantes es decir más que todo lo que había habido anteriormente bueno yo yo soy un afrancesado lo digo podría haberlo hecho en francés haberlo dicho o en castellano como lo estoy haciendo aquí pero la historia es la historia es decir es que esto es así entonces en 1956 hasta hasta el 61 la época del glorioso rey antes sultán Muhammad V que fue un resistente un hombre que se opuso al poder que pusieron un sultán alternativo que tuvo un atentado de su propia familia es decir que bueno no cabe duda que fue un hombre ahí providencial que tenía no tenía los defectos de sus antecesores que fueron muchos de Muley Adela, Simley Hafi Muley Yusel pero también hay que decir que tuvieron que transigir y en ese transigir estaba el programa de la modernización entonces no había en Marruecos miren siempre los españoles lo decimos en América Latina se crearon las universidades nada más llegar alguna en la de San Marcos de Lima la de por ejemplo tiene casi la misma antigüedad que la mía la de Ganado o sea que hasta 1960 no empieza a funcionar y con un comité en el cual está Terras también y Charles André Lluviana y otros hombres del proletorado la universidad de Rabat funcionaban por supuesto los colegios pero saben que los colegios musulmanes tanto el de CES como el de Rabat a partir de un momento y hubo huelgas de estudiantes y demás exigían que tenían una formación tipo machinerato pero que no podían acceder a las profesiones profesionales realmente importantes entonces ahí fueron un calvo de cultivo sobre todo el de CES de pronunciamientos y rebeliones porque la matrimonía ya de clase media exigía una educación modernizada y acelerar a los puestos que les correspondían entonces y todo esto bueno otro tema importante que también está en todo en el libro es la alianza de Israelita universal que en esos momentos tenía mucha importancia y que también había una lucha soterrada una lucha soterrada por qué pasaría con los colegios porque ya había una lucha histórica entre el sefardismo y el rito sefardí que se había manifestado en Melán en particular en Efez y demás bueno quiero decir tensiones tensiones y esas tensiones se resolvieron con el abandono abrupto por parte de España del territorio abrupto es decir es que a mí me contaba puedo contarlo porque ya falleció doña Jortina Albarrací caravista que estuvo en la época de García Figueras cuando era delegado de Educación y Cultura García Figueras que se llevaron todos porque decían detrás no quedará nada no quedará memoria alguna de lo que se ha hecho para bien o para mal me refiero elementos documentales elementos de hecho García Figueras lo mandó todo a Madrid y está consultable en la Biblioteca Nacional y en el Archivo General de la Administración pero lo que yo quiero señalar es sencillamente que ¿qué tiene que ver esto? ustedes lo tendrán en mente es decir las políticas de hoy son deudoras de las historias de la YEP y termino ya con con esto otro asunto evidentemente yo no soy arrogante ni creo que Marruecos haya tenido un retardo en su modernización ni haya tenido ha tenido su historia esto es otro asunto ahora bien siempre he dicho que la relación vis a vis que se producía entre España y Marruecos era una relación de estados pero no era una relación como diría Fernando Rodel de fronteras líquidas es decir en el otro lado del Mediterráneo en el lado de Melilla en el lado de todo eso no es tanto el estado como el país Siva y en el otro lado del Mediterráneo no es tanto el estado como regiones que tienen su personalidad histórica por eso yo siempre llevo años así esperando y vuelvo a pronunciarme aquí pero ahora ya en términos casi políticos es que la regionalización de nuestro estado es un destino histórico es decir no puede reaccionarse no se pueden aborrir los conflictos no pueden develir y todo eso supone traspasar ese lenguaje fucolquiano de la relación el gran juego que vimos que se estuvo librando durante todo el siglo XX y buena parte también del XIX pero sobre todo durante el siglo XX donde dándose empujones de uno a otro al final ¿qué era el colonialismo? que es una pregunta que me hago en el libro era una rapiña pues miren ustedes las cuentas no salen las cuentas no salen yo las he estudiado las del IOT las cuentas del IOT era pedir dinero pedir dinero pero no devolvían a otro ¿esto qué quiere decir? pues que estaba pidiendo dinero porque no había más remedio que organizar un estado porque había que hacer líneas ferroviarias y siempre decía no pero es que luego esto lo recuperaremos nunca se recuperó pero es que los estudios sobre el Estado Español nos dan lo mismo que hizo Víctor Morales por ejemplo ya hace muchos años es que las minas del Reich producían sí, cierto pero la mayor parte del entramado costaba más el mantenimiento de ese entramado que realmente lo que se sacaba los réditos que se pudiesen sacar entonces ¿cuál es la razón de ser del colonialismo? bueno hay una cosa primero es la humillación del otro esto es un hecho dolorosísimo imposible de soportar yo no lo soporto es decir el otro es un millón y entonces por lo mismo un millón eso está claro pero por otro lado es el gran juego las tensiones entre las potencias es decir fueron las tensiones entre potencias medianas potencias grandes potencias entre telas las que mantuvieron todo este teatro colonial pero realmente lo que es la maquinaria económica miren no ya en Marruecos sino Fidel House ya lo hizo para todas las colonias del mundo hizo un estudio hace ya 30 años muy minucioso le daba que la mayor parte eran deficitarios porque mantener un enclave colonial en Polinesia al final sí extraía y sepan ustedes que la única que intentaron convertir en una empresa realmente brutal que fue la organización del Congo no se escandaliza todo porque era una sociedad anónima y entonces tenía que explotar y obtener reditos como fuese pero no tampoco y el resultado fue el peor de las colonias que fue el colonialismo peor de todo entonces el resultado yo creo que es en la época poscolonial que es lo que yo quería situar mi aportación yo creo que es definitivamente pasar página del colonialismo sabiendo que ha sido un mecanismo de violencia de las conciencias de humillación del otro por supuesto de su modernidad pero ya de una puñetera vez por favor demos paso al horizonte en el que ya nos movemos todos que es el horizonte de la modernidad por lo tanto mi libro no ha sido ni nostálgico ni super crítico sino simplemente abrir una vía que yo entiendo que es la vía de lo moderno y entonces pues he hecho esta pequeña aportación que yo estaba en deuda con Rashi Raja conmigo mismo pero hacía años de darle forma a qué pensaba yo de todo como andaluz porque además me diré que yo soy andaluz de darle forma a esto y hasta muchas gracias aplausos 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 bueno pasamos ahora tenéis preguntas comentarios gracias 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 por tu exposición mi pregunta concerne la lectura La lectura y la interpretación de la historia. 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 La lectura y la interpretación. La lectura y la interpretación de la historia. La historia y la interpretación de la historia. 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 La historia ideológica. La historia patriótica. La interpretación de la historia. La interpretación de la historia. La historia de la historia. La historia de la historia de la historia. de la historia oficial de la Francia, de la historia de Maroc, de todos los países. Y en las nuevas condiciones internacionales de la pensión, nos vamos a pasar a la fase de la periodo postcolonial. ¿Y qué es la periodo postcolonial? Es la liberación del complejo colonialista y del complejo patriótico del reciclo histórico. Y las cosas que usted dice, en ese momento, no es solamente para los Marocos, sino para los Francias, bloqueados por la grandeza, para los Españoles, hay un bloqueo de falta de atención, por ejemplo, para los Marocos franceses o por otras periodas, porque son de la mayoría de los historiadores españoles que son de la historia de los Marocos, y son de la mayoría de los Marocos españoles. La historia, otra vez, dice por testora, tetua, etc. ¿Y por qué y por qué no hacer la historia de toda la propia práctica? Entonces, todos los historiadores y antropología, pero, todos los historiadores de hoy, están en el momento de hacer la antropología, que sea una nueva epistémología, más humana, más internacional, un diálogo, y tan pensado entre las sociales sociales, etc. Y yo pienso, y encontré que la historia, yo vi la historia que hacen los compañeros marocos, de una manera especial, ciertos personajes que son historiadores de la historia maroccais, que son muy remarcables, muy inteligentes. La historia de los originarios del nacionalismo marocco, la tala larga que es la más conocida, es bien, es bien, pero es suficiente, hoy en día. Es lo que yo digo, tenemos que hacer la historia en un centro. Y ahora es el turno que se volvió de la historia antropológica. Doctora, ¿cómo se trata? Queremos agradecer la presencia con nosotros, el hijo de Abdesar Saadí, Kaleem Saadí, y mátate para que te conozcas, que es su padre, el jefe del ejército de liberación de Marocca. Je vais rester sur ce registro de lectura de la historia, je pense que es très important, parce que les écrits qu'il y a aujourd'hui, qu'il y avait avant, disaient que l'Europe avait peur du Maroc, por dos razones. La primera, c'était un grand empire que se pondait sur une longue, grande surface, jusqu'au Sénégal. Puis le deuxième point qui était très important, c'est bien sûr l'histoire de l'islam en Espagne. Mais il y a quelque chose qui est très important, c'est que la faiblesse de l'Empire marocain a apparu déjà avec la bataille de Ouadisli, lorsque le Maroc a voulu, et volé en même temps pour aider l'amira de Qadr, et les Français se sont rendus compte que l'armée marocaine n'était pas le top qu'on croyait. Le deuxième point, qui est très anthropologique, puisqu'on parle d'anthropologie, c'est qu'il y avait une étude qui a été faite par les Européens qui se sont rendus compte que pour s'infiltrer au Maroc, la meilleure façon, ce n'était pas de faire face à cet empire qu'on craignait, mais de s'infiltrer de façon pernicieuse. C'est-à-dire, je m'explique, par le système de protéger. D'ailleurs, déjà, on avait commencé dans les années 1850, à instituer le système de protéger. Il y avait des histoires extraordinaires de protéger dans la région de Tangier, de Tétouan. Et puis, il y avait aussi la guerre de l'Espagne contre le Maroc à Tétouan, en 1860, qui a montré la faiblesse de l'Empire marocain. Donc, la réélecture, je pense, est très importante. D'un côté, il y a l'aspect anthropologique, la connaissance du Maroc, tribale ou non-tribale, de toute façon, ce n'est pas important, et la connaissance de la faiblesse du système, du Merzin, du temps, au temps de Moulin Hassan Ier. Merci. C'est un gouvernement indirect. Le système de gouvernement employé par l'IOT, c'est le système anglais, c'est le système après les fracasses des attentats, dans l'Argérie, l'Indochine, et le système d'assimilation, a utilisé, a utilisé, a utilisé, vraiment, le système de gouvernement indirect. Ce système exige, dans ce moment, l'utilisation de l'ethnologie, de l'époque. Il figure comme George Harvey, dans le protectorat, sociologue de l'éducation, mais, à la fois, ethnographe, proche-patricard, Alfred Bell, même, et dans le premier temps de son existence, j'aberc, il faut l'utiliser pour obtenir, d'une certaine façon, une formation culturelle absolument essentielle pour la domination faible, ou la domination sans résistance. sans résistance. Aujourd'hui, nous sommes dans un autre dispositif, utiliser les sciences sociales pour émerger la lecture du récit, du récit historique. Et la même discipline, l'anthropologie, ou la socio-anthropologie, ou l'anthropologie historique, ou la discipline critique, critique critique, parce que l'essentiel de ces disciplines, c'est la critique, les dispositifs critiques, peut-être utiliser pour la descolonisation, la pré-descolonisation, non la descolonisation formelle, que la descolonisation de 1956, sinon la descolonisation, la descolonisation vraiment, qui est finie avec les complexes de dépendance que parlait Albert Melli. Fini. Nous connaissons que les discours de Franck Fanon, pas possible, tuer à l'autre, pas possible, comme le principe de la libération, c'est absolument violent. Nous connaissons l'histoire de l'Argérie, à devenir tragique, après la guerre de libération, une libération tragique, c'est libérer les complexes de dépendance à travers de la violence. Non, nous sommes intelligents aujourd'hui, et l'utilisation de la... les dispositifs critiques d'Albert Melli, d'Ostam Manoni, et autres anthropologues, psychanalystes, etc., pour finir une vraie libération, une vraie décolonisation, et entrer tout ensemble dans la post-modernité ou la super-modernité. Autre question ? Un comment ? Un comment ? Un comment ? Un comment ? Comme une question, je vais me poser une question. C'est que je ne l'ai pas le dit le livre, ni ne l'ai oublié. Je me disais, si il y a une information referente à la société marroquie. Si il y a une information sur la société, los cambios de la suicidad, la situación social de los marroquíes en la época colombiana, lo que han sobrevido los marroquíes, sobre todo la zona de Rí, que conoció una guerra feroz con, bueno, un uso de armas muy mortales y tal, pero para los hispanos y tal, se dice información aquí. Gracias. Sí, hay un capítulo que es dedicado a varios acontecimientos históricos muy conocidos, como fue conocido especialmente por los investigadores norteamericanos, como la muerte del doctor Munchan en Marrakech, que es muy conocida, los acontecimientos de Casablanca, hay varios periodos en los cuales sí que es verdad. Y también hay cierta documentación sobre la penetración de las sociedades sindicales en los medios, la influencia de las sociedades sindicales. No es la parte más fuerte del libro, porque además me consta que hay compañeros, el profesor Luis Martín Corrales, por ejemplo, y otros historiadores catalanes que vienen trabajando en esa fase en la parte del colectorado compañero. Lo que yo siempre les digo es que no se puede seguir trabajando solo en un sitio, porque es que no sabemos lo que realmente es... Y lo mismo digo los historiadores marroquíes, no pueden seguir trabajando solo en su propio país. Estamos deseando que haya hispanistas, que lo hay, no sé, pero bueno, que haya más hispanistas marroquíes que aborden nuestra propia historia. Entonces, claro, ahí sí que hay determinados acontecimientos que reflejan la situación. Pero también he de decir que he hecho una historia, sobre todo, de élites. Porque además, previo a este libro, hay otro que apareció en Madrid, en la Editorial Lavada, que se llama Andalucía es antropología e historia de una élite magrebíes. Entonces, a mí me ha interesado mucho, por eso está el libro Antropología y Política, no la historia de los marginales como marginales, sino la historia del poder en sí mismo. Y la historia del poder es la historia de las élites. A ver, la tendencia de la antropología ha sido, en los últimos años, pues muchos temas de migraciones, muchos temas de minorías, que yo lo veo estupendo, porque aquí en el caso alguien tiene que decir esto, pero creo que también hay que hacer la historia de quienes mandan. Y nosotros tenemos, además, un problema con el tema marroquí, es que en el Maxen, que no hay nada que hacer trabajos. Entonces, todas las fuentes que tenemos, pues son indirectas o son, yo creo que, quizás no debería decirlo, pero lo único que ha hecho en su memoria, discutible o no, es el príncipe Muley Hicham, que tiene formación antropológica y yo subido me encantó, porque yo como elemento externo, es el primero que cuenta lo que pasa en palacio, en primera persona, lo cuenta, y lo cuenta un señor que está en Princeton, yo estaba en Princeton, allí con un antropólogo, lo cuenta con mentalidad antropóloga. Esto es la primera vez que tenemos, porque tenemos mucha información de dentro del siglo XIX, la intimidad del sultán, todo eso, tenemos Gabriel Berré, en fin, hay Harris, lo hablaremos con de la estación, pero la primera vez que se cuenta lo que pasa dentro, con mentalidad, con algo de mentalidad socio-antropológica, se puede estar de acuerdo o no, pero no tenemos otro documento. Pero bueno, hay que seguir. Como sabráis, el año que viene va a ser 2021, va a ser el centenario de la celebración, seguramente la sabrá en las dos revelas del Mediterráneo, tanto en marruecos como en España, celebración de la batalla de Anual. Yo quisiera terminar de que si la batalla de Anual fue una fractura total entre el pueblo marroquí y español, espero y tengo esa esperanza de que la celebración de su centenario va a unir más a los pueblos marroquí y al pueblo de España, español. Bueno, pues quería agradecerlos mucho, esperemos, vamos a ver con el Instituto Cervantes si se podría hacer un coloquio internacional, contar, como dice, antropólogos y estudiadores de los dos lados del Mediterráneo para debatir estas cuestiones sin complejos ya coloniales, ni complejos de superioridad. Pues agradecemos muchísimo nuestra presencia, agradecemos mucho al director del Instituto Cervantes y a todo su equipo, y a Juan David, que es el responsable de actividades culturales del centro. Si te digo, pues, por tiempo le vemos. A la próxima. Gracias.